Hola a todos nuestros suscriptores. Hoy queremos compartir con ustedes una emocionante noticia sobre el próximo Super Bowl V2. En unas semanas, la NFL revelará el nombre del artista o artistas que se encargarán del espectáculo de medio tiempo en el evento deportivo más grande de los Estados Unidos. Entre los favoritos para estar en el escenario del medio tiempo se encuentran dos talentosos artistas, Mally Zarras y Harry Styles. La cantante Mally Zarras es una de las principales candidatas para presentarse en el Super Bowl, según sitios especializados en espectáculos. Sus fanáticos han expresado su deseo de verla en este importante evento, y cabe destacar que ella ya formó parte del espectáculo previo al Super Bowl Audi en 2021. Por otro lado, el carismático Harry Styles también ha tomado fuerza como posible artista del medio tiempo, impulsado por sus seguidoras en redes sociales. Otros nombres que se manejan como posibles opciones son Jesse, Adele y Taylor Swift. El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl siempre es uno de los momentos más esperados y comentados, y hemos sido testigos de increíbles presentaciones de músicos y bandas icónicas a lo largo de los años. En resumen, el Super Bowl V2 no solo nos emocionará con el partido de fútbol americano, sino que también nos deleitará con el talento de un artista de talla mundial durante el espectáculo de medio tiempo. Estaremos atentos para compartirles la emocionante noticia una vez que la NFL revele al artista seleccionado. No se lo pueden perder. Agradecemos a todos nuestros suscriptores por seguir acompañándonos y les invitamos a mantenerse al tanto de todas nuestras noticias y actualizaciones. Hasta la próxima.